Un saludo a la audiencia Caracol TV, les hablo Orlandoni, cantante venezolano con ganas de compartir con ustedes mi música y que sepan un poco más de mi proyecto. Bueno, Déjà Vu es una canción que nace desde la sensación misma, un suceso que parece que ya se ha vivido antes, pero realmente no, siendo esto un sentimiento que ha experimentado un gran número de personas, al menos una vez en su vida, vivir un Déjà Vu, a través de la cual intento reflejar la nostalgia que puede sentir una persona, un individuo, a recordar momentos felices, quizás con un dejo de añoranza o con un dejo de querer vivirlos de nuevo, pero que se contrapone con el aceptar el momento actual y seguir adelante con lo que tienes que hacer, dando al final un mensaje positivo quizás hacia ese sentimiento melancólico que se quiere transmitir, pero positivo, porque siento que muchas veces la melancolía pero sobre todo a los artistas nos alimenta bastante. Y bueno, en el caso de este tema decidí echar mano del amor, siendo el tópico bajo el cual se expresa esta idea nostálgica, pero que se pueda aplicar bajo cualquier otra situación. Al final el oyente es el que va a identificar esta idea con su vida, con sus vivencias, con sus memorias. Bueno, Déjà Vu también es un tema marcado en el género urbano, escrito e interpretado por Juan Orlando, mi persona presenta. Y bueno, la producción musical también estuvo a cargo de un equipo con el que trabajo y de mi persona. Fuimos Víctor Flores, José Mendoza, Sebastián Natural. Está Joey Lincoln, el fotógrafo que fue quien capturó esas imágenes. Y bueno, mencionar también que el tema cuenta con un videoclip oficial, que ofrece detalles narrativos que no están presentes en el libro conductor, que maneja la letra. Ofrece información nueva y fresca para el consumidor de la obra, para que pueda tener quizás una idea más amplia del mensaje. Es el punto de quiebre donde te mencionaba que a pesar de tener este sentimiento melancólico o de ignorancia de los momentos del pasado, pues hay que ateresar en el presente y seguir hacia adelante porque no todas las cosas ocurren como pasa en nuestra cabeza. Colombia ha adquirido una relevancia muy grande en el medio artístico, en el ámbito tanto continental como mundial, contando con el respaldo de grandes artistas que han desarrollado, que en este momento están prácticamente controlando la industria, ¿no? Y eso es algo buenísimo. Hace una gran referencia para la región. Bueno, de hecho sí me encantaría hacer cargo en Colombia. Bueno, a todos los, la audiencia de Caracol TV, quiero invitarlos a que escuchen mi trabajo musical, mi discografía. Está hecha con mucho amor para todos los oyentes, para todas las personas que se pueden sentir identificados con el mensaje que quiero transmitir a través de la música. Espero que les guste y estaré sacando mucho más material para todas aquellas personas que se quieran sumar a este tren artístico y para las que se quieren ir sumando más adelante.